¿Qué es la moción de censura contra el gobierno de Navarra y contra su presidenta Yolanda Barcina? Hemos estado en el registro del Parlamento de Navarra presentando la moción que ya se había anunciado, una moción de censura contra el gobierno de Navarra y contra su presidenta Yolanda Barcina. La razón fundamental es que entendemos que Navarra está en una situación de emergencia social, política, económica, lo que convierte en un imperativo la presentación de la moción de censura y además esa situación de emergencia también se ha agravado con lo que vamos conociendo en esta última semana sobre las imputaciones judiciales a personas que han ocupado, que ocupan altos cargos y que pueden llegar a afectar a la presidenta Barcina. En ese sentido entendemos que es un imperativo en este mismo momento, es la única herramienta de que disponemos en el Parlamento para intentar cambiar las cosas, hay otras posibilidades, la cuestión de confianza, la dimisión de la presidenta del gobierno, la convocatoria de elecciones, se le ha pedido incluso desde el propio Parlamento que tomara alguna de esas decisiones, hasta ahora no ha habido respuesta o la respuesta ha sido negativa y en consecuencia creemos que es un acto de responsabilidad hacia la ciudadanía, hacia Navarra y de honestidad política también presentar esta moción de censura porque como digo es el único mecanismo que tenemos en este momento en el Parlamento para intentar cambiar las cosas. Esto se plantea como algo abierto, no descartamos la posibilidad de llegar a acuerdos hasta el mismo momento del Pleno y en ese sentido sí que hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas de la oposición, a quienes han pedido la dimisión de la presidenta del gobierno, a quienes están pidiendo la convocatoria de elecciones. Hay una posibilidad real de cambio en este momento en Navarra, esa posibilidad pasa por la moción de censura y por el apoyo a la moción de censura y lo que pedimos a los demás grupos políticos es que ya que estamos en el umbral de ese cambio propicien el cambio y lleguen, si lo desean también, protagonizar ese cambio.